¡Fanaticada hípica, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy, domingo 30 de junio Para los hipódromos de Goldstream Park y Laurel Park, disfrútenlo por aquí, por la pantalla de Hípica TV La primera dominicala, Soy Azfei, está dura en punta, la presión de Country Economy, se lanza el 6 La llega a Espírio Victory, por la parte externa, Espírio Victory, contra Soy Azfei que se defiende, Espírio Victory Está el pescuezo, Espírio Victory, a cabeza, Espírio Victory, por la parte externa de la cancha y viene volando Follow the Fed, domina el 6, vienen para un gran final, aquí está la raya, por fuera la le equivo el 7 Follow the Fed En el segundo, el 6, la llega a Espírio Victory, Espírio Victory y tercero Soy Azfei, cuarta para Queen Honesty Se defiende el 8 en la punta, buscó afuera, She's Spayful y se lanza en firme por la parte central de la cancha Domina MyWifeNoFistAll, ataca, She's Spayful por la parte externa, She's Spayful la cabeza She's Spayful por la parte externa, está desplazándose, resiste el 8 por dentro She's Spayful la de Víctor Barosa, pasó y liquidó la carrera, ganó el 6 En el segundo, MyWifeNoFistAll, tercero Rejo de Spar, cuarta para la Yegua Ballesta Final de GoFruimpar, se defiende Capici en la punta, Iron Shield, sigue presionando por la parte externa En el tercero, Barbaresco Baby, en el cuarto trata de acercarse New Baby El 8, la Yegua Iron Shield contra la puntera, Iron Shield contra Capici que se defiende Capici por dentro Iron Shield por la parte externa, sigue insistiendo, domina Capici, insiste el 8, aquí está la raya Ganó Capici, número 6 En el segundo, Iron Shield, tercero New Baby, cuarto para Cool Tricks 4 para los 6 Furlong, el 5 está adelante, Tapparino parece ser su enemigo en los metros finales Blood Radio en la punta, ataca Tapparino con fuerza y también el caballo Reigns Pero está crecido el 5 en el primer lugar con ventaja de 4 de 5 cuerpos Y no puede parar prácticamente de punta a punta, le gana el 5 con Saya Ganó Blood Radio Segundo Tapparino, tercero Reigns, cuarto para Anointed Para el 5 de la tarde, el 3 está en la punta, ataca el 9 Frank Ignace Y Luke trata de meterse en la pelea por la parte externa, pero está crecido I'm Bigger Dining Luke, trae ventaja de 4 cuerpos Luke viene pasando al segundo lugar, pero muy tarde, les gana el 3 con Anthony Thomas De punta a punta, ganó I'm Bigger Dining Luke Segundo para Luke, tercero es Frank Ignace, cuarto para el caballo Cisca Carrington del fondo trata de meterse en la pelea del 4 que no consigue pase, pero está escapándose Shankara, trae ventaja de 1-5, de 1-6 largos Caspian C está en el segundo, Glow para el tercero en el cuarto Intenta meterse honesto en la pelea, pero les gana el 7 galopando El desafilloso es Junior, con Dradin Bandai Muy fácil, 6 cuerpos, ganó Shankar Segundo Caspian C, tercero honesto, cuarto para Glow Defiende Lightning 2, ataca Sandwesh por la parte de sentada de la cancha y se acerca también East Only War a Sandwesh contra el 4 que se defiende y East Only War corre mucho por la parte externa Sandwesh se está desplazando, East Only War por fuera East Only War contra el 10, East Only War inmensa con Miguel Vázquez se está desplazando Y se vino a liquidar la séptima de la tarde, Garry's Only War Segundo Sandwesh, tercero Lightning 2, cuarto para Berina Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffring Park Rolling On están desplazando, ataca ahora por la baranda Ron Sainz Spree contra el puntero Rolling On, el gigantón está en la punta, Ron Sainz Spree en el segundo En el tercero Smoking Cloud, en el cuarto Embrace the Dream, pero les gana el 5 El de Rohan Christon con el campeón de Venezuela, Misal Jaramillo Ganó Rolling On número 5 En el segundo, Ron Sainz Spree, tercero Smoking Cloud, cuarto para Embrace the Dream Final de Goffring Park, la última de esta semana Belios Gelli intenta la escapada con cuatro cuerpos Ataca las olas y también se lanza Carioca por la parte externa La sorpresa, Carioca contra Belios Gelli También el caballo, las olas contra el número 11 Domina Belios Gelli, insiste las olas con fuerza Las olas contra el 11, aquí está la raya Ganó Belios Gelli Segundo las olas Tercero Carioca y cuarto para Hechicero Recuerden que regresamos el próximo viernes 5 de julio en la semana ass aniversario de Ípica TV con todo el equipo de talento Laura del Par y Goffre Impar, todo eso y mucho más a través de nuestra señal en Ípica TV